Tenemos noticias de última hora y es que, como ya sabemos, la serie de Knuckles está próxima a estrenarse justamente este año 2023. Sin embargo, no teníamos datos exactos de cuándo es que se estrenaría esta serie, la cual es la continuación de la segunda película de Sonic. Pero justamente el día de ayer, Kid Cudi, quien aparecerá en esta serie de Knuckles, nos ha confirmado que ya ha finalizado el rodaje y que la serie se estrenará en otoño. Pues dijo lo siguiente, Oficialmente envuelto en Knuckles, esta fue fácilmente una de las experiencias más malas que he tenido en cualquier set. Te encantará lo que estos muchachos han creado para ti. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Knuckles viene este otoño. Prácticamente otoño sería como por el mes de septiembre aproximadamente, Por lo que esto nos indicaría que estamos a tan solo dos meses del estreno de esta serie, la cual abrirá paso a la tercera película de Sonic. Pero yo quiero invitarte a que vayas a escuchar mi nueva canción que recién estrené el día de ayer. Te la dejaré aquí abajo en los comentarios, en verdad te agradecería mucho que vayas a escucharla. Lo interesante aquí es que muy probablemente hoy en el evento de la Summer Game Fest se nos revelen nuevos datos de este proyecto, Pues como sabemos ya se ha revelado el logo oficial de la serie. No dudaría en que próximamente se nos revele un nuevo trailer o nueva información acerca de esta serie. La verdad esto me emociona muchísimo ya que últimamente se han estado revelando cosas bastante interesantes acerca del mundo de Sonic, E incluso estoy esperando que esta tarde en la Summer Game Fest se revele algo sobre Sonic Prime, Que la verdad creo que ya es justo y necesario. Me gustaría poder reaccionar a este evento en vivo, pero desafortunadamente mi internet no es muy bueno para poder hacer un directo estable. Sin embargo, si llegara a salir información acerca de Crash Bandicoot o Sonic, Tengan por seguro que les traeré la información lo más rápido posible, Así que suscríbanse para no perderse ningún video.